Hola amigos, saludos y bienvenidos. Hoy os traigo una receta de Baraune con arándanos que es un escándalo. Si la quieres hacer te dejo la receta aquí abajo en la cajeta de descripción o al final del vídeo. Comenzamos. En un caso, a fuego bajo, fundemos la mantequilla. La movemos hasta que se derreta totalmente. Y le añadimos azúcar moreno. Mezclamos de nuevo hasta que se desvuelva el azúcar. Y entonces le añadimos sal. Esencia de vainilla. Y lo mezclamos. Apagamos el fuego y le dejamos enfriar. Y después lo ponemos en un bol grande. Le añadimos los huevos. Y lo mezclamos hasta que se integre. Lo reservamos y vamos con el siguiente paso. En otro bol, tamizamos la arena. Y después le añadimos bicarbonato. Sal. Y lo tamizamos también. Lo mezclamos. Y lo añadimos poco a poco a la mezcla interior. Y lo batimos. Hasta que se integre totalmente. Una vez lo tenemos, añadimos el resto. Seguimos batiendo. Y ya lo tenemos listo. Troceamos una tablita de chocolate. Una vez la tenemos todo cortado, le añadimos a la mezcla. Lo mezclamos de nuevo. Lo mezclamos de nuevo. Una vez lo tenemos bien mezclado, añadimos los arándanos. Lo mezclamos bien. Y ya lo tenemos listo. Forramos el molde con papel de horno. Y vertimos la masa. La presionamos para rellenar todos los huecos. La arriesamos por arriba. Y lo llevamos al horno previamente calentado a 180 grados durante 40 minutos. Pasado el tiempo, ya me está llegando un aroma que abre el apetito. Fijaos que pinta. Lo sacamos. Y lo dejamos enfriar. O una vez está frío, quitamos el papel de horno de los alrededores. Ponemos un plato encima. Y le damos la ureta. Sacamos el molde. Y quitamos el papel de abajo. Y ahora os voy a mostrar cómo queda por dentro. ¿Qué es nuestro? mirar qué pasada y con sabor a arándanos ya no te digo os aconsejo que lo hagáis porque es espectacular y vais a causar sensación si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima